Saben, hemos pasado un día maravilloso. Hoy ha sido un día de liderazgo cuántico espectacular. Con muchos eventos, mucha práctica, muchas actividades. Que me han enseñado a compartir, a escuchar, a trabajar más por un objetivo en común, que es ayudar a los demás. Estoy de verdad contento. Estamos reunidos en esta ocasión haciendo una terapia maravillosa. Donde estamos son ya las ocho y media. Y todavía acá el sol está, por lo menos el cielo está claro. De verdad estoy contento. Estamos haciendo, inclusive viendo cómo la gente tiene confianza. Se echa para atrás en una lona. Y la confianza que le da todo el equipo para que le digan que está creciendo, que va a caer y la vamos a ayudar y la vamos a soportar. De verdad ha sido un día maravilloso, una experiencia espectacular. Escucha un rato, escucha esto. Que no la vayan a dejar en el hotel. ¡No! Eso es únicamente la confianza La fe creas el trabajo en equipo Estamos juntos trabajando Estamos juntos trabajando Para que el equipo crezca Vamos a dar mucho para que nuestro equipo Se ve adelante y tenga éxito en todo Cuente conmigo Yo realmente estoy He aprendido mucho hoy día He aprendido mucho Se ha visto a gente llorar Porque se da cuenta De las cosas que siente El temor que lo deja a uno Paralizado Realmente líder Hoy Nacemos Para mucha gente Estamos dispuestos a apoyarlos a todos Que un maravilloso día Maravillosa noche para Ecuador